¡Suscríbete al canal! Y si estás usando otro navegador, no te preocupes porque puedes importar todos y cada uno de tus ajustes como listorial, marcadores, descargas y extensiones a Opera GX y además que es compatible con las extensiones de Google Chrome. También mencionaron que se puede instalar GX Mobile en Android y iOS y tener el mismo navegador y ajustes en todos tus dispositivos. Así que mejora el rendimiento de tu ordenador descargando Opera GX con el enlace en la descripción. Esto es un nuevo área, a ver si alguien sabe qué área es y qué... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Almacén? No, no estoy en el almacén. ¡Ah! ¡Te cepa! ¡Lo ha adivinado! ¡Efectivamente, chicos! ¡Estamos en el horno! Lo he modificado bastante, ya lo estáis viendo. Yo creo que ha quedado bastante, bastante, bastante guapo. Lo he estado modificando esta mañana. Faltan algunos cambios, pero bueno, aún así hay que mejorar una cosita. Está indicado para los cortitos. Sí, está indicado para los cortitos. Aquí lo que se quema. Aquí es lo que vas a recibir cuando ya se ha quemado. ¿Vale? Y aquí el combustible. Ok, creo que está bien, ¿no? Lo único que tengo que arreglar una cosa... Por cierto, mira, mira, mira. Esto me encanta, ¿eh? ¡Cómo va! Se apagan las luces. Si apago ahora esto, vais a ver que no se ve un culete. ¿Veis? Esto es lo que se ve. O sea, es de noche. Es bastante de noche. Tuqui, enciendo la luz y se encienden las luces. Nada, de locos, chaval. Pues esto es lo que he modificado esta mañana. La verdad, ¿por qué me he despertado a las 6 de la mañana? Porque estoy bastante loco. Y he estado modificando esto. La verdad que yo creo que me ha quedado una decoración bastante bonita. Y eso que lo he hecho sin elitimática, ¿eh? Cuidado. Lo he hecho sin elitimática. Pero bueno. Aquí se meten las cositas. Aquí es donde se mete el combustible. Que aún no tengo combustible. ¿Vale? Y aquí se salen las cositas. Así que vamos a probar, por ejemplo, meter alga. ¿Vale? ¿Veis que va bajando? Baja, 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 baja. Perfecto. Dentro de un ratito. Esto sigue estando más o menos igual. Pero dentro de un ratito vamos a ver por aquí. O van a ir subiendo las alguitas, ¿eh? Ahí están. Las alguitas subiendo de locos. Y ya se ponen todas aquí. No sé por qué. He hecho más o menos para que en tres cofres se pongan las cositas. ¿Vale? Pero por alguna razón se me pone en el último del todo y en el primero. ¿Veis? O sea, como que se reparte. No sé. Pero bueno. Igualmente para almacenar tres, pues en tres cofres se puede almacenar. Yo creo que ha quedado bastante bonito. No sé qué os parece a vosotros. Esta parte de aquí que ha quedado bastante bonito. Otra cosa que he modificado hoy. Es que en la mañana estuve haciendo cositas, la verdad. Entonces, otra cosa que he modificado hoy es la granja esta. Ya he solucionado algunos problemas que tenía. Y es que antes, cuando le daba a la palanca esta. ¿Ok? Fijaos que aquí al final. Al final. A ver si lo veis. Vale, lo veis, ¿no? Ahí al final se quedan un montón, pero un montón de cañas de azúcar en el suelo. Y esas cañas no se recogían por no sé por qué. Pero bueno. He añadido una línea más de vagoneta. He modificado un poquito esta zona de aquí. ¿Vale? Que sería la zona del dispensador que va soltando los ítems. Lo he modificado. Y ahora recogemos todo. Vale, ya está todo recogido. Vale, ahora solo cuando llega ya no hace tanto ruido ni nada. Así que bueno. Lo he modificado. Para que no haga tanto ruido. Y va a ir poco a poco ahí soltando todas las cositas. Y nos van entrando aquí al cofre. Bastante bien. Antes es que hacía un ruido porque había un pistón. Un montón de cosas ahí abajo. Que bueno. Que al final. Mira. Ya no suena. Que antes era. Pistón, 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 pistón. Y creo que no he modificado muchas más cosas. La verdad. Creo que solo eso. Por la mañana. La verdad. Y... Ah, bueno. Me metí hoy. A ver cómo era. Vale. Cómo era la granja de... De madera que quería hacer. Quería. Había escuchado el dato, ¿no? El dato de quería. Quería. Porque esto es la granja de madera, chicos. Esta cosa descomunal. Con 1056 cosas. Era la granja de madera que yo quería hacer. Está buena la granja de madera. Pero es un poco... Poco... Es poco práctica. La verdad. Es poco práctica. Mirad. Vosotros decís... Ok. Necesito plantar este árbol. Vale. Le dais. Se cambia todo el mecanismo. Me voy a poner en survival. Pillas la azada. Le das a la palanca. Te tienes que meter aquí dentro. Y aquí viene lo complicado. Vale. Aquí viene lo complicado. Y es que tengo que darle con la azada a esto. Y ahora, de alguna manera, meterme ahí abajo. Que hay un... Hay una... ¿Veis que hay como un... Un... Ahí está. Un botecito. Tienes que meterte aquí. Súper chungo. Súper chungo. Y darle click aquí con el... Con el roble este. Espérate. No me acuerdo ni cuál era. Creo que era este. El brote este. ¿Vale? Le tienes que dar con el brotecito. Ahí. ¿Ves? Y tienes que ir haciendo eso. Que es bastante rápido. Pero es que me siento... Me siento hasta mal aquí dentro, ¿eh? Me siento hasta un poco mal aquí dentro. La verdad. O sea, me siento... Mira. Mira cómo estoy. Estoy aquí. Mira. Está aquí Larchi pensando en la vida. Qué leches. Me está atravesando un pistón el corazón, literalmente. Entonces, no sé. No sé si quiero hacer esta granja. Al final, no sé si quiero hacerla, la verdad. Creo que produce bastante bien, eso sí. Lo bueno de esta granja es que almacena toda la madera y todas las cosas que va generando. Y también el polo de buezo también lo pilla de las shulkers. Eso es bueno. Me da un poco de claustrofobia esta granja. Y no sé si la quiero hacer, la verdad. No estoy seguro del todo. Lo tengo que pensar. Esta de aquí es buenísima. O sea, no tiene ningún problema. Funciona perfectamente. Lo único que... El sitio es que está en medio de todo. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Veremos a ver si mejoramos esa granja o no. Puede con casi todo tipo de madera. Ya. Ese es el chiste de la otra. Es que puede con casi todo tipo de madera menos uno. Que es el roble oscuro. Pero creo que ninguna granja puede con roble oscuro, ¿verdad? Porque el roble oscuro es de cuatro. Ahí es donde tiene que ir el árbol de Navidad nuestro. En verdad está bonito, ¿eh? Está muy bonito. Está precioso el árbol de Navidad. Y creo que Manzanita tiene un trineo que quiere hacer también. Vamos a ver qué es lo que necesitamos para el árbol de Navidad. Lo primero. Ahí está. Lo activamos. El trineo también. Bueno, el trineo lo hacéis vosotros. Yo hago el árbol de Navidad. Ok. Necesitamos hojas de abeto. Una hoja después. Venga, va, chicos. Vamos a construir esta vaina. Vamos a construir esta vaina que... Que nos aprieta el tiempo al final. En verdad está bonito ahí. Y no molesta. Vamos a hacerlo aquí, ¿eh? Vale, chicos. Lo primero de todo... ¿Tenéis comida? Gracias. Me ha encantado como Nexus... Yo pido comida y Nexus se da la vuelta y le tira comida manzanita. Épico. Ha sido eso. Pensaba que estabas tú. Ya es que... Ya te confundes conmigo, ¿eh? Ya sabes que estabas en Navidad antes de mí, pero... Ahora... Ese corazón de... Pequeño cachorrito lo ha ocupado otra persona. Vamos a construir esto. Eh... Chicos. Hay que quitar la nieve. Hay que quitar todo lo que esté dentro de la construcción. Por lo menos de este nivel. Hay que quitarlo, ¿eh? Ya para ir poniendo la base de esto, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Eh... ¿Alguien puede traer el hormigón rosa? Por favor. Estás salvado, ¿eh? Lo está trayendo ya Nati, ¿eh? Vale. Verde. Y me voy a llevar el lima también. Y así ya tengo todos los colorines. Para ir construyendo esto. Vale. Por ahora puede parecer que esto es un mojón. Puede ser que al final... Lo sea. Porque tampoco somos nosotros unos constructors de... De leche. Pero vamos a intentar al menos que quede más o menos bonito el survival. Vale. Con estos troncos no hay que preocuparse que esté abajo o no esté abajo, la verdad. Empiezo construyendo el árbol. Por cierto. Esto no lo sabe nadie. Pero... Vamos a hacer un amigo invisible. Va a decir... Arsi, ¿cómo vamos a hacer un amigo invisible? ¿Cómo vamos a hacer un amigo invisible en un servidor donde tú haces directos? Y todos te podemos ver quién es tu amigo invisible. Básicamente porque yo voy a tapar el nombre del que me ha tocado. Vale. No vais a ver quién me ha tocado a mí. Pero vamos a hacer un amigo invisible entre todos. Pero, bacho. ¿Y qué nos regalamos? Ay, terrible. Pues no sé. Piensa. Piensa lo que puedes regalar. Te toca pensar. Una vez en la vida, niño. Arbolito, arbolito. Vale. Se me está poniendo un poco complicado algunos de los... De las ramitas de este árbol, parece ser. Creo que lo que más se va a complicar es... Es el hacer estas copitas chiquitas que sobresalen del árbol, ¿eh? Hacerlas bien. ¿Quedará mucho del árbol? ¿Es alto este árbol o qué? ¿Queda mucho? ¿En serio? Buah, yo me siento ya en la cima, ¿eh? Ahora cuando acabe, lo vemos desde fuera. A ver qué tal queda. Me han estado preguntando si ese árbol lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar, chicos. Para verano, lo pelamos. Ah, bueno. Pues ya sabéis. El árbol no se quita nunca. Para verano lo van a pelar. Estoy llegando al final. Lo presiento. Cada vez hay menos hojas que poner. Este tiene que ser el final. Opa. Espérate. Falta la estrella, ¿no? Claro, me falta la estrella, chat. Falta la estrelluqui. Ya está. Lo tenemos. A ver cómo queda. Aparta, bicho. Ojo, ¿eh? Buen arbolote nos ha quedado. Me gusta. Nos falta la estrellita de arriba. Eso es lo último. Primero las bolas. El problema de las bolas es que no tengo el hormigón. Y hay estrella. Sí, sí. Brilla mucho esa estrella, ¿eh? Manzanita. En fin. Vale. Allá va, ¿eh? Voy a tapar la pantalla. Para que no veáis quién me ha tocado. Lo voy a guardar en la Zulker. O sea, en la Zulker. En el Ender Zest. Ya está. Lo tengo. Si sale vuestro nombre, hay que cambiar, ¿eh? Si sale vuestro propio nombre, eso hay que cambiarlo. Tenéis que dejar el papelito y cambiarlo. Vale, pues lo demás se queda aquí. Espero que no me cambiéis los papelitos, ¿eh? En verdad tiene que haber alguien que sea la mano blanca para que sepa a todos. Alguien tiene que ser la mano inocente que sepa de quién es el cartelito de todos. Porque si no, me veo que alguien va a venir aquí a cambiar, ¿eh? Nos fiamos de Nexus para que sea la mano inocente y saque cartelitos para todos. Y así ya cuando ellos vengan, él les entrega el cartelito. No. Es verdad que pueden hacer un trato, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo para el día 24. Vale, viernes 24. Tienen que estar todos los regalos terminados. El 24 nadie entrará. Pues bueno, veis, pues el 23. Y el 23, ya está. El día 23 tienen que estar todos los regalos terminados y hechos. Estamos haciendo un amigo invisible, sí. Vale, chicos, aún tenemos que terminar el árbol, ¿no? ¿Falta algo del árbol o ya está terminado del todo? Falta la estrella de arriba. Que nos hemos traído aquí con esto. Mira, falta un montón de cosas. Vale, voy a hacer la estrella de arriba que nos falta ir al Nether. Vosotros terminar la decoración del árbol, por favor. Algunos centímetros más tarde. ¡Ah! ¿What? ¿Por qué no me pude meter ese bloque? Qué loco. Ya faltan los últimos retoques. Del árbolito de Navidad. ¡Brizón, como vení ahí! Creo que ya está, ¿no? La estrellita, bien bonita. La estrellita está... Me falta el árbol... Me falta el tronquito. Pongo ese tronco y ya habríamos terminado el árbolote. Faltaría la decor... ¡Ah! La decoración. Ya está. No me convence mucho la estrella. Es la que hay. A ver, no está mal. No está mal tampoco la estrella. Es una estrella. Tú no, Alex. Digo la estrella de abajo. A ver. A ver, desde aquí a lo lejos se ve bien, más o menos. Vale, me he traído siete de piedra luminosa, pero creo que hace falta más, ¿no? Sí. Tengo que poner aquí abajo. A ver ahora. Ahora sí. Pues uno decorado ya. Se queda perfecto y se queda perfecto. Ya está. Los que son azurejos y todo eso lo tenéis que poner vosotros, chicos, porque yo no tengo los colores. Yo estoy colocándolos. Vale, vale, vale. Vale, creo que los blanquitos y tal ya los he puesto todos. Vale. Arbolito, yo creo que he terminado, ¿eh? Falta alguna decoración, pero... Queda bonito, ¿eh? ¿Sabéis lo que molaría? Que entrase un día Urara y hiciesen... No sé si fue Urara o Nati... Los que hicieron las luces de Navidad en el arbolito. En plan, bajando por todo el tronquito. Estaría bueno. Ha quedado bonito el árbol, ¿no? Este trineo es un poco demasiado grande, creo yo. Es gigante el trineo, ¿eh? Nada, nada. Olvídate. Olvídate. Sí, hace falta... Hace falta losas de estas de Red Netherblick. Anda, anda. No, no. También hay losas. O sea, el este... El Papá Noel está el hecho del otro. Terrible. Me voy a abrir la neta, chat. Me voy para nunca más volver. Me voy. Me voy. Un cabrón como se ve el Minecraft desde aquí, ¿eh? Qué guapo se ve el Minecraft desde aquí, ¿eh? Mira, 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 mira. Dios. ¡Suscríbete al canal!